muchachos preste mucha atención porque es algo muy clave para tener satisfecha a esa mujer que ustedes quieran ya me entienden bienvenidos a la clase como entender a una mujer vale gracias lo primero más y más que todo primordial si la mujer va con usted alguna parte y de pronto hace frío ya no llevo suéter alguna cuestión que tienen que hacer ustedes a robar la no señor preguntarle si tiene frío darle suéter o sea accederse o sea por obligación claro por obligación apunten ahí por obligación tengo que entregarle el suéter a mi novia así esté yo con frío la tiene este muriendo de modillo tiene que dárselo eso obligación como por ejemplo cuando la mujer te dice pronto en una discusión haz lo que tú quieras qué significa eso lo que nosotros queramos señor es lo que ellas digan apúntenlo apúntenlo otra que ustedes quieren salir con los amigos a rumbear con una cuestión solo y le dice amor me da permiso para salir con mis amigos y ella dice ven mi amor tú que crees que no quiere que vaya y si va tiene problemas apunta 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 y le voy a decir algo que es el lema del tema de hoy siempre la mujer tiene la razón siempre tiene la razón después que tú le des la razón a ella no va a pasar nada todo va a estar tranquilo ya eso es una cosa que no hay que discutir no hay otra cosa y ojo a este muy importante si ya ustedes están la pareja acostados para dormir y la mujer se voltea para el otro lado que tienes tú que hacer dormir no tiene que voltearte y acariciarla y exacto y cogerlo con paciencia porque la primera te va a agarrar porque tú vas a acercarte y vas a agarrarla y ella está así eso es como la cuarta ya me entiendes entonces tiene que sobarla suavecito porque a la cuarta vez ya ella cuando se siente que ya está vencida hasta así alza la colita y ya tú sabes que ya apúntenlo apúntenlo que se va apúntenlo si ella está molesta y tú le preguntas amor que tiene y ella dice nada es que está todo bien todo bien no no y hay un problema grave claro que está en puta ve cuando la mujer está así de eso sí pregúntenle como ciento un veces ya cuando llegue mil y pico es porque está jugando con tu mente aunque la mujer maneja la psicología y ella te va a dar la razón al día siguiente en la pregunta 2500 apúntenlo o sea debo preguntar dos mil veces apúntenlo profe una pregunta usted por qué sabe tanto de mujeres porque yo antes era mujer ya no también dos cuando se aburran de sus mujeres vienen con de mí yo no sabía eso papá yo le hago un desastre en es que está corto